Y es un privilegio y un gustazo para mí darle la palabra a un amigo y a alguien que es algo más que el secretario general de Podemos, a un líder de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un verdadero honor. Muchas gracias al Círculo de Mérida, muchas gracias a Podemos Extremadura, muchas gracias a los militantes, a todas esas personas anónimas que hacen que actos como este sean posibles, a los diputados y diputadas de los parlamentos más difíciles, el parlamento de la familia, el parlamento del bar, el parlamento del puesto de trabajo, donde es más difícil y donde se obtienen menos reconocimientos y, por supuesto, ningún salario defendiendo las ideas de Podemos. Y no es una afirmación retórica. Eso tiene que ver con nuestras posibilidades de contribuir a que el nuestro sea un país mejor. Hace mil días y pico, me comentaba hace un rato un periodista que Podemos nació hace mil y un días y probablemente el acto que tuvimos aquí fue como hace mil días y un par de semanas. En aquel acto, recuerdo que Julio Anguita dio una lección de lo que es un revolucionario cuando entendía perfectamente el concepto de transversalidad, cuando decía que hoy en día los derechos humanos representan el programa político de las mayorías sociales, cuando desde su frente cívico habían entendido perfectamente lo que significaba construir mayorías, cuando decía que se sentía orgulloso de que muchos policías, muchos guardias civiles le dijeran mire, yo a lo mejor con algunas de sus ideas no estoy de acuerdo, pero lo que está diciendo usted es completamente justo y era capaz de señalar el camino que después fuimos capaces de recorrer. En aquel momento nosotros dijimos algo que estaban diciendo los movimientos sociales, el sí se puede, que se ha convertido en un lema asociado a los movimientos sociales y asociado también a lo que significó Podemos en aquel momento. En aquel momento teníamos un instrumento, que era básicamente un tipo con coleta que salía en la televisión, que nos iba a permitir por primera vez disputar en un terreno muy difícil como era el terreno electoral. Y básicamente es lo que hemos hecho en los últimos dos años y medio, librar una disputa en el terreno electoral demostrando que ahí también se podía, que les podíamos ganar en ese terreno y que podíamos contribuir a algo que no tiene precedentes en nuestro país y que ha asombrado a Europa y al mundo y que ha implicado un cambio en el sistema de partidos en España. Pero si entonces el lema que servía para entender el espíritu con el que lanzamos aquel desafío era sí se puede, creo que hoy tendría que ser un lema que también viene de atrás, como el sí se puede y que decía la unidad popular en Chile y que era luchar, crear poder popular. Porque esa es la clave de la batalla que nos toca dar en este momento. Decía Amparo que a veces uno tiene la sensación cuando llega al Parlamento de que son instituciones anquilosadas, de que de alguna forma el Parlamento te pone de frente al riesgo de convertirte precisamente en aquello que querías combatir. Y yo creo que nosotros no deberíamos olvidarnos nunca de que pusimos este país patas arriba sin tener un solo representante en el Congreso de los Diputados y que probablemente si somos capaces de estar a la altura de los desafíos que nos tocan no es tanto por la brillantez o por el esfuerzo en nuestra actividad parlamentaria que es importante y que es necesario, sino por la necesidad de crear un movimiento popular y lo voy a concretar para que esto no sea una afirmación para la galería. Creo que fue ayer cuando en el Parlamento logramos presentar una iniciativa todos los grupos políticos menos el Partido Popular y Ciudadanos a favor de defender las pensiones. Y lo hicimos con los representantes de los sindicatos. Y está muy bien, hicimos una cosa que está muy bien y nos hicimos una foto que está muy bien. Ahora bien, ¿os creéis vosotros que porque presentáramos esa iniciativa aún teniendo mayoría en el Parlamento y porque nos hicieramos esa foto en este país las pensiones van a estar protegidas? No, no. Entre otras cosas porque van a entregar el Gobierno al Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular va a tener capacidad de veto. Cuando algunos empiecen a dar golpes de pecho en el Parlamento yo les voy a tener que recordar que ellos entregaron el Gobierno al Partido Popular y que no se den golpes de pecho en el Parlamento. Porque ser oposición no es gritar desde la tribuna parlamentaria. Ser oposición es construir los medios necesarios para que las cosas cambien cuando el Gobierno está siendo injusto. Y continúo con el ejemplo. Poco después de esta iniciativa que presentamos ayer dijo el secretario general de la UGT, algo sensato, dijo pues no descartamos la posibilidad de convocar una huelga general con comisiones obreras y con los demás sindicatos si efectivamente gobierna el PP. Eso sí es importante. Eso es muy importante. Y si finalmente las organizaciones de la clase trabajadora en nuestro país convocan una huelga general el desafío que yo asumo como secretario general de un partido que no quiere ser un partido sino un instrumento del movimiento popular es que en la primera huelga general que se haga en España en la que salga al campo el jugador morado se note la diferencia. Que Podemos esté preparado para que esa huelga general sea distinta. La fuerza política que ha acabado con el bipartidismo la fuerza política que ha ganado las elecciones en Euskadi y en Cataluña la fuerza política que es segunda en muchos territorios de nuestro país tiene que estar preparada para presentar iniciativas parlamentarias tiene que estar preparada para gobernar tiene que gobernar bien en los ayuntamientos en los que gobernamos tiene que estar preparada para asegurar que se implementen programas progresistas en las comunidades autónomas donde sea posible y también tiene que estar preparada para que todo su músculo militante participe en una huelga general si en este país se convoca una huelga general. Y eso es básicamente porque porque en nuestro país se va a producir en los próximos días un movimiento que va a condicionar la transición que estamos viviendo si hace tres años hubiéramos contado a alguien lo que iba a ocurrir lo hubiera dado por imposible pero todavía tienen que pasar muchas cosas en este país para empezar lo que va a ocurrir es que el Partido Socialista va a entregar el gobierno al Partido Popular y no es un acontecimiento político menor el golpe que tuvieron que dar entre el señor Cebrián el señor Felipe González y la señora Susana Díaz no es una cuestión menor supone el fin del bloqueo porque el bloqueo político que se ha producido en este país después de las elecciones de diciembre del año pasado tiene que ver con un problema de decisión el Partido Socialista tenía que tomar una decisión y esa decisión consistía básicamente en elegir un aliado tenían que elegir si el aliado era el Partido Popular o si el aliado era Podemos y después Unidos Podemos y desde el principio se configuraron dos bandos uno de los bandos decía claramente estamos más cerca del Partido Popular que de Podemos hay que llegar a un acuerdo con el Partido Popular Felipe González le contó esto a todo aquel que quisiera escucharles desde el principio pero el otro bando no es que quisiera llegar a un acuerdo con nosotros es que básicamente quería despertar de una pesadilla querían despertar de la pesadilla de que el sistema político en España había cambiado y que ya no iba a haber nunca más dos partidos y básicamente lo que fueron fue actuar como si nosotros no existiéramos nos llegaron a plantear mira que somos la segunda fuerza política que tiene casi los mismos votos que la tercera hemos llegado a un acuerdo con la cuarta fuerza política que es el filial naranja del Partido Popular y que si vosotros os abstenéis como si fuerais un actor político subalterno en este país como si no pintárais nada como si fuerais un partidito pequeño y nos plantea esto y nosotros decimos ¿sabes qué? no te lo voy a decir yo no te voy a contestar yo te va a contestar la militancia de Podemos y la militancia de Podemos contestó y claro algunos dijeron que se estaban podemizando que qué es eso de preguntar a la militancia sobre decisiones estratégicas y qué es eso de que a un secretario general le tenga que elegir la militancia directamente ahora están en el proceso contrario y nos llaman fariseos y caifás pareciera que habla el representante de la conferencia episcopal y no el representante de un partido que lleva en sus siglas la palabra socialista y la palabra obrero por cierto ese señor que está al frente del partido socialista ahora es más mayor que mi padre pero según me han contado empezó a militar en el año 81 mi padre empezó a militar cuando a los socialistas y a los demócratas les metían en la cárcel no cuando repartían cargos de gobierno y mi abuelo que era extremeño militó en ese partido cuando te jugabas la vida o la libertad por militar en el partido socialista no cuando no cuando daban cargos buenos sueldos y buenas posiciones en las instituciones la pregunta fundamental es que nos toca a nosotros hacer ahora cuando yo decía que la decisión que va a tomar el partido socialista de entregar al gobierno al partido popular deja abierto el espacio de la oposición no estoy diciendo que el espacio de la oposición sea algo que se resuma en la actividad parlamentaria nosotros vamos a trabajar duro en el parlamento como siempre vamos a tratar de ser los mejores de ser los que más esfuerzan de ser los más solventes de ser los que presentan las mejores iniciativas pero seríamos enormemente torpes habríamos perdido nuestra capacidad de análisis si pensamos que la oposición al partido popular se va a construir en el parlamento si pensáramos que ser líder de la oposición es ponerte de pie en tu escaño y polemizar con el presidente del gobierno o darle duro desde la tribuna lo haré no tengáis ninguna duda pero lo fundamental para ganarnos el derecho a ser la oposición es contribuir a que en este país se construya un movimiento popular porque las instituciones no están hechas para cambiar las cosas las instituciones están hechas para poner dificultades a quien quiere cambiar las cosas incluso en aquellos lugares incluso en aquellos lugares en los que nosotros gobernamos nos damos cuenta de las dificultades incluso si nosotros aspiramos a ser gobierno de España dentro de dos de tres o de cuatro años necesitaremos un movimiento popular que nos acompañe y la palabra o las dos palabras movimiento popular no es algo abstracto eso se concreta en el trabajo en los centros de estudio en el trabajo en los barrios en el trabajo en los centros de trabajo en el trabajo en los movimientos sociales defendiendo los servicios públicos como la sanidad y como la educación en el trabajo en los ámbitos culturales construir la oposición en este país construir la posibilidad de que haya un gobierno distinto no tiene que ver solo con el trabajo en los parlamentos tiene que ver con el trabajo con el trabajo cavando trincheras o construyendo la cotidianidad de lo político en todos esos ámbitos en los que realmente está la disputa del poder y donde está la socialización de la gente nosotros no podemos ser un partido más no podemos ser una estructura de cargos públicos en manos deliberados y en manos de cargos públicos y es un riesgo que tenemos porque hemos crecido muy rápido porque hemos conseguido tener en dos años y medio más cargos públicos de los que nunca tuvo ninguna organización de la izquierda alternativa en este país por eso la tarea histórica de este momento es darle el protagonismo a la militancia y a los movimientos populares por eso si hay una huelga general en este país tenemos que tener una máquina de combate para demostrar que somos la oposición porque podemos ayudar a las organizaciones de la clase trabajadora a convocar esa huelga y aquí está el centro fundamental de nuestros debates que tanto preocupan debates que son complejos y debates que no son dicotómicos no es un problema de moderados y radicales no es un problema de contraponer la calle a las instituciones si en realidad el momento de la calle el momento de la movilización no es más que la expresión última de un trabajo de hormiguita previo de un trabajo no reconocido y un trabajo mucho menos espectacular el debate fundamental que tenemos en Podemos tiene que ser cómo seguir siendo un instrumento para mejorar la vida de la gente cuando somos conscientes de los propios límites que tienen las instituciones para cambiar la vida de la gente cuando somos conscientes de los límites que tienen las instituciones incluso cuando gobernamos porque hay algo que hemos repetido muchas veces ganar el gobierno ganar las elecciones no es ganar el poder porque el adversario cuenta con instrumentos de poder mucho más eficaces si el adversario controla los poderes financieros si el adversario es propietario del 80% de lo que lees lo que ves y lo que oyes si el adversario se puede comprar expresidentes y exministros y llevarlos a los consejos de administración si el adversario controla todo eso nosotros tenemos que estar organizados en todas partes si el Partido Socialista tiene un debate sobre si el que manda es el secretario general o los varones o si manda Pedro Sánchez Susana Díaz o el señor Page o el señor Vara o el señor Fernández nosotros tenemos que debatir sobre cómo se cambian las cosas en nuestro país y cómo damos instrumentos de poder a la gente tenemos que discutir sobre cómo crear poder popular cuando luchamos decía un editorial del país que está muy preocupado por nosotros que somos irrelevantes que es como hombre pues para ser irrelevantes están ustedes bastante obsesionados con nosotros en los últimos años para ser irrelevantes hemos conseguido cambiar el mapa político de este país gobernamos en las principales ciudades españolas pero somos irrelevantes hemos hecho que algunos en el Partido Socialista se tengan que quitar la careta y entregar el gobierno al Partido Popular para ser irrelevantes no está mal los irrelevantes han ganado las elecciones en Cataluña y en el País Vasco yo creo que que algunos como dicen los psicoanalistas han proyectado han proyectado sus propios miedos de dejar de ser el intelectual colectivo de dejar de ser el periódico que mejor servía para entender España y que se ven en la situación de competir con la razón con el ABC y con el mundo en su defensa del Partido Popular pero en realidad lo que querían lo que querían decir es algo importante decían fíjense miren la foto del 12 de octubre ahí como buenos patriotas el Partido Popular de la Gürtel y Ciudadanos y el Partido Socialista bailándoles el agua debajo del mismo paraguas con qué bien lo que nos estaban queriendo decir con eso es que si hay un acuerdo parlamentario como el que parece que se va a constatar en los próximos días entre el Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista van a conseguir su objetivo político que es el de aislar a Podemos aislar a 5 millones de votantes de Unidos Podemos porque finalmente va a haber gran coalición parlamentaria del PP del PSOE y de Ciudadanos pues bien a lo mejor tienen razón a lo mejor logran hacernos irrelevantes en el Parlamento pues si nos hacen irrelevantes en el Parlamento vamos a demostrarles que en todos los demás territorios de la lucha vamos a ser relevantes nos van a oír y van a tener que negociar con la gente y para eso es absolutamente fundamental que nosotros sonemos distinto yo creo que hubo una cosa preciosa cuando Podemos empezó a entrar en las instituciones y es que hasta por la pinta se notaba que éramos otra gente y que por primera vez entraba a los parlamentos gente que se parece a la gente con la que te cruzas cuando vas al supermercado cuando vas caminando por la calle o cuando vas al trabajo y eso no lo podemos perder yo creo que no lo podemos perder ni en la pinta a mí me encanta que el contraste de los muñequitos encorbatados y no tengo ningún problema con los trajes y con las corbatas mi madre que está por ahí que es abogada me decía yo a los pleitos voy de punta en blanco porque mis clientes que son trabajadores tienen derecho a que su abogado vista mejor que el abogado de la patronal no es un problema no es un problema de eso es un problema de parecernos a lo que estamos representando y para eso tenemos que seguir siendo capaces de decir la verdad aunque la verdad suena dura la verdad es políticamente incorrecta por definición por eso decir la verdad nunca sale gratis por eso les ofendía tanto que les llamáramos casta y les dijimos casta porque era verdad porque era verdad y porque la gente que te escucha dice pues claro que son una banda de privilegiados que no saben lo que es sufrir que no saben lo que es apretarse el cinturón decía en una letra el nega de los chicos del maíz los ricos lloran sí pero de risa pues eso es decir la verdad y les dijimos la verdad en sede parlamentaria le dijimos señor Sánchez cuídese de la naranja mecánica aquello no era políticamente correcto pero era la puñetera verdad le dijimos cuídese del señor González cuídese del pasado repugnante de esa gente y nos dijeron hay que ver estáis cortando los puentes porque recordar la historia de este país es cortar los puentes nosotros vamos a decir la verdad para que no se repita nunca más porque a la larga la gente lo agradece al principio a la gente las verdades le pueden sonar durísimas es como joder pudiendo haber buen rollo que mal rollo decir determinadas cosas pero después la gente hace cuentas y es como coño tenían razón dijeron cuídese de los de naranja que son los de azul disfrazados y era verdad cuídese de Felipe González y Felipe González fue el que le cortó la cabeza pues bien yo creo que aunque suene feo aunque suene mal aunque los medios nos ataquen por ello nosotros tenemos que decir siempre la verdad nosotros dijimos una cosa que muchos medios no se atrevieron a decir qué vergüenza que despidieran a Fernando Berlín qué vergüenza que despidieran a Nacho Escolar de la cadena SER y se lo dijimos a la cara y fue empezar a decirlo nosotros y lo empezaron a decir otros también cuando el otro día el señor Borrell le dijo a Pepa Bueno a la cara oiga no se confunda usted que son ustedes los que cambian secretarios generales en mi partido y de repente decir la verdad se pone de moda y la gente lo agradece porque a la gente se le puede engañar una o dos veces pero no se le puede engañar mucho más y para eso es fundamental que nosotros sigamos diciendo la verdad aunque nos vayan a dar duro por eso y que nos sigamos pareciendo a la gente aunque nos vayan a dar duro por eso me criticaban mucho te pones un enmoquín para ir a Longoya pero cuando vas a ver al jefe del Estado vas como siempre pues claro pues claro porque eso es una decisión política porque si tengo que doblar la rodilla ante alguien la doblo ante los trabajadores de la cultura pero no ante el jefe del Estado y en realidad y en realidad ese es el mayor ejercicio de transversalidad ser transversal es parecerte a la mayor parte de la gente de tu país cuando nosotros decíamos ser transversales es parecerse a la PAH alguien podía decir pero si a la PAH les acusaban de radicales si la PAH hacían escraches y les daban durísimo por hacer escraches incluso se llevaban algún palo o incluso se llevaban alguna condena penal claro pero los de la PAH habían demostrado una cosa muy importante para desahuciar a una familia no le preguntan si ha votado al PSOE al PP a Ciudadanos o a Podemos le desahucian exactamente igual cuando tú eres capaz de convertir ese dolor y ese sufrimiento en política y en una alternativa mediante la dación en pago retroactiva mediante la reivindicación de los derechos humanos que vale para toda esa gente tú estás siendo transversal porque ser transversal no es parecerte a los partidos viejos ser transversal no es parecerte al resto de portavoces parlamentarios ser transversal es parecerte a la gente de tu país a la gente de tu pueblo y estar sufriendo con ellos cuando les hacen sufrir y construyendo mecanismos políticos que sirvan para poner remedio a ese sufrimiento eso es ser transversal nuestro reto fundamental en los próximos meses y creo que este es un reto que atraviesa a todos los procesos internos tiene que ver precisamente con este momento histórico con el empoderamiento militante no es una cosa que suene bonita de hecho cuando algunos otros partidos lo han empezado a practicar ya veis lo que ocurre se podemizan demasiado y se producen soluciones no esperadas pues bien si algunos dejan de podemizarse si algunos dejan de consultar a sus bases las decisiones fundamentales si algunos dejan que sus cargos no sean elegidos más por los militantes nosotros tenemos que podemizarnos mucho más tenemos que ser capaces de construir una organización que no esté en manos de sus cargos públicos y en manos de sus liberados sino que esté en manos de sus militantes no porque suene más bonito sino porque es políticamente imprescindible para construir la oposición que tenemos que construir y porque sin militantes es imposible transformar la realidad incluso cuando gobiernas incluso cuando gobiernas necesitas militantes que te recuerden permanentemente de donde vienes y que te recuerden permanentemente para quien estás trabajando había esto lo cuento a veces a propósito del marxismo el marxismo aporta muchas cosas para estudiar la historia para analizar la realidad pero seguramente sus versiones más mecanicistas se equivocan al pensar que el propio desarrollo de la historia iba a producir sin más cambios positivos o cambios en una dirección progresista esto no es cierto mañana podemos estar peor que ayer y de hecho estamos viendo como muchos nietos o muchos hijos se pueden ver en condiciones peor que las de sus padres muchas familias que pudieron acceder a una vivienda o un trabajo estable ven como sus hijos y sus nietos no pueden acceder ni a un trabajo con un sueldo digno ni a una vivienda ni a la posibilidad de construir una familia eso nos pone de frente a una tarea titánica y dificilísima que es la de cambiar la sociedad y cambiar la sociedad no es sencillo porque la injusticia de muchas de sus estructuras también tiene que ver con los niveles de consentimiento en amplios sectores sociales que en nuestro país hubiera tanta gente que votara hace 40 años a los herederos de una dictadura o que en nuestro país siga habiendo tantos millones de gente que votan al partido político más corrupto de Europa nos debe hacer asumir que nosotros queremos cambiar la sociedad que no nos conformamos con la sociedad que tenemos y para eso son absolutamente imprescindibles los militantes los que al principio están solos los que a veces en su familia o en su centro de trabajo o en su instituto o en su facultad o en la cola del paro se quedan solos diciendo esto es una vergüenza cuando la mayoría de la gente está diciendo no, pero si es que toda la gente es gentuza hay igual corrupción por arriba que por abajo son igual de corruptos los políticos que los fontaneros o que los taxistas y al principio son pocos los que tienen que predicar en el desierto para decir que no que no todo el mundo es corrupto que no todo el mundo es un sinvergüenza que la gente puede ser honrada y que las cosas pueden cambiar porque hay hay mucho de cinismo y de triste escepticismo en los que llegan a pensar que un corrupto que un sinvergüenza es el mejor gestor de lo público y para cambiar eso hacen falta militantes que digan es mentira es mentira que todo el mundo sea igual es mentira que no haya gente honrada es mentira que no se puedan hacer las cosas mejor y para eso hacen falta militantes cambiar las cosas es una tarea titánica que requiere mucho esfuerzo y mucha soledad y la mayor parte de los militantes nunca tendrán la oportunidad de ser aplaudidos interviniendo desde una tribuna no les pedirán un autógrafo ni les pedirán que se hagan una foto pero esa es la gente realmente imprescindible esa es la gente que consigue cambiar las cosas hace tres años dijimos si se puede hoy quiero que digamos luchar crear poder popular muchas gracias